qué se debe hacer y qué no en un proceso migratorio actualmente y bien ya hoy en los estudios después de varios varias semanas que no estaba con nosotros desde los estudios y ya en el día de hoy nos visita nuevamente hola licenciada qué placer encantada de estar igual igual el placer es todo nuestro usted siempre bien puesta siempre regia igual igual su sonrisa y su alegría y pero siempre se mantuvo ahí dándole las informaciones a la gente a través de las diferentes plataformas licenciada que se debe hacer que no se puede hacer que como son los trámites explíqueme si vamos a hablar mire en general los servicios rutinarios el consulado permanece cerrado el sistema por ejemplo la solicitud de nuevos visados la la cita de una petición que hace por ejemplo un padre residente el todo el todo tipo de petición la solicitud de visa de trabajo de estudiante de novio en términos generales todos los servicios rutinarios continúan cerrados pero pasa lo siguiente el sistema está permitiendo reprogramar citas a personas entonces aquí un detalle para todo el que está en medio de un proceso nuevo de solicitud nuevo pasa lo siguiente el sistema permite hacer la cita pero qué pasa como el consulado no tiene una fecha establecida para comenzar a laborar si usted hace el cambio dos veces después de haber programado la cita que le permite el sistema entonces tendría que volver a pagar el fin tienen que tener cuidado con esto por ejemplo la persona hizo la cita reprograma si reprogramó ahora otra vez ya agotó los turnos agotó los turnos entonces tienen que tener cuidado con esto es preferible que llamen para que verifiquen incluso cuando se llama el back ellos no recomiendan que reprogramen la cita porque no hay una fecha todavía establecida para el consulado comenzará a laborar entonces por otro lado usted si puede renovar puede también el consulado los ciudadanos pueden hacer el proceso de renovación del pasaporte que hemos explicado en detalle pero se hace todo en línea y se deposita formulario más todos los demás documentos requeridos se deposita en domex y usted tres semanas después le llega el pasaporte entonces el reporte consular de nacimiento en el extranjero que es cuando un ciudadano ciudadana tiene un hijo aquí y puede hacer el proceso ese proceso lo que se hace es que se llena todo se escanea todo y se envía a una dirección específica y ellos determinan cuando enviarle la cita pero aún así dicen que si no es emergencia que todavía espera un poco más para ese proceso del reporte consular que espera un poquito más entonces los ciudadanos que hayan pedido que hayan solicitado a esposa y es menor y que el caso está confirmado que está aquí esas personas pueden solicitar en un adelanto de cita que le envíen la cita antes de continuar de usted continuar vamos a ver tenemos una llamada vamos a ver qué nos dice y ya usted continúa entonces con el tema adelante buenas tardes buenas 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 sí licenciada me ha gustado la bella siempre elegante Todo el tiempo. Mire, si hay que llegar a preguntar, una persona ya mayor de 76 años, problema, depresión, también se cayó y se partió el brazo. Ok. Entonces, esa persona ya tiene un año y un mes que no viaja, tendrá problemas ahora con este virus. ¿Y es residente? Residente. Ok. Fíjese, según las condiciones que él explica, es una situación de emergencia que no tiene por qué salir corriendo. Además, solamente es mes y medio. Lo que les recomiendo es que trate de no permanecer aquí. No, él dijo un año. Un año y medio. Él habló de un año y pico. Si es un año y medio, tiene que tratar, desde que se sienta un poquito mejor, de inmediatamente irse y llevarse con él toda la situación, como radiografía, sonografía, carta médica, al momento de irse. Ok. Entendí un año y medio. Si es un mes y medio. Puede esperar hasta antes de seis meses. Ah, ok. Un año y dos meses, él dijo. Perfecto. Entonces, ya ahí. Tiene ya que ir apurando para que entre y un médico en Estados Unidos lo evalúe. Ok, ok. Vamos a ver. Tenemos otra llamada. Adelante. Adelante, buenas. Buenas. ¡Huepa! ¡Huepa! Sí, está al aire. Cuéntenos. Está la licenciada para responderle. Escúchenos por el teléfono. Díganos. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. ¡Aleluya! Estamos aquí al aire. Díganos. Podría hablar con el señor Nelson. Ok. Vamos a continuar, licenciada. Ok. Entonces, como le decía, en términos generales, todos los procesos rutinarios permanecen cerrados, pero hay excepciones. Las excepciones generalmente contemplan una emergencia y que sea demostrable. Tiene que tener una persona, demostración. Incluso puede una persona solicitar una visa para alguna situación médica. Siempre y cuando sea de emergencia, tendría que tener, en Estados Unidos, tendría que tener ya su médico. Su médico, todo, la cita, todo. Todo. En ese caso, cuando tenga la cita programada y del médico hospital de Estados Unidos tenga, que le van a recibir en X día. Entonces, esa persona, que pueda demostrar que lo puede pagar y que tiene la solvencia para pagarla y que aquí, esa situación que refleja no se puede resolver, entonces, esa persona también puede solicitar. O sea, que no es relajo. Es de verdad de emergencia. Vamos a ver. Tenemos otra llamada adelante. Buenas tardes. Licenciada Cecilia Medina está aquí. Díganos. A la orden. No sé eso. Yo lo estoy llamando porque vi el video de ayer. Espérense. Vamos. Verifique. Hablé con los muchachos ahí. Ahora mismo estamos con la licenciada Cecilia Medina. A los muchachos que tomen el mensaje y ya entonces nos dicen y ahorita expresamos qué es lo que él necesita o requiere. Continuamos. Entonces, como decía, siguen trabajando. Otra cosa también. El Centro Nacional de Visa continúa procesando los casos, incluso más a prisa que de tiempo normal, porque no están recibiendo personas. Entonces, todo el que tenga un proceso que esté pedido y que ya le llegó las instrucciones para pagos continuar, no espere a que anuncien que abra el consulado. Que el caso termine y agote su proceso para que usted ya esté en lista de espera y que su caso, hasta que usted no reciba ese correo que diga que el caso ya está completo y que lo van a enviar a Santo Domingo. Continúe. Siga. Siga, llene, pague, envíe todo para que usted entonces se ponga en la lista de espera para que le envíen la cita. Eso es ya para migrantes, exacto, no para visa de paseo. Ahora mismo, entonces, visa de paseo no hay forma alguna de que inventar con eso. Si es de emergencia. Las renovaciones sí. Las renovaciones de visa sí. Si se habían hecho los exámenes médicos, entonces sí le están permitiendo continuar el proceso. Si es nuevo, es decir, que el caso llegó aquí a Santo Domingo, todavía no. Solamente si está a medias o, por ejemplo, le faltaba algún documento, si ya hizo exámenes médicos, están permitiendo continuar con el proceso. ¿Y estudiantes, licenciada? Nada. Ni universitario, nada de eso. Nada, ni estudiantes, ni de trabajo, ninguna visa de inmigrante, a menos que sea una petición que haga un ciudadano o esposa, hijo menor, y que el caso esté aquí. Tiene que esperar al año que viene, porque todas están suspendidas hasta el 31 de diciembre del 2020. Ok. Usted ha dicho de algunos casos, con algunas situaciones especiales, pero, por ejemplo, ¿quién iniciaría? ¿Quién se casó a principio de año y quiere iniciar el proceso? Sí. Iniciar, sí se puede. Sí, sí, lo puede hacer. Como usted dijo. Es increíble con la rapidez que se recibe en la aceptación. Es increíble con la rapidez que se recibe el número de casos para continuar el proceso para todo. Pero queda en lista de espera para la cita. Ok, exacto. Pero ya por lo menos va adelantando. Claro. Porque hay menos cúmulo. Ellos están allá jugando pim... Digo, no, no jugando pim... Porque pasa, o sea, tienen mucho trabajo y están adelantando mucho, porque no están recibiendo al público, a menos también que sea de emergencia. Pero están recibiendo un porciento muy bajo, de todos modos, de personas. Pero están avanzando mucho. O sea, te lo digo incluso, miren lo que está pasando. Hay peticiones, por ejemplo, de un hermano. Imagínate, Javier, una petición de un hermano. Se están trabajando las peticiones ahora que se hicieron hasta septiembre del 2006. O sea, que una persona... Imagínate tú, entonces. Pero, ¿qué está pasando? El Nacional Vicepresidente está trabajando tan rápido que está mandando peticiones, qué sé yo, que hicieron en el 2012, que le falta todavía un poquito de tiempo. Le están mandando el número de casos, le están mandando ya... Ah, pero bien. O sea, que esta situación que ha perjudicado, pero en algunos puntos, podría beneficiar a muchas personas. Exactamente, le están mandando el número de casos, ¿para qué? Para que esas personas puedan irse preparando. Muchas veces el caso sigue bloqueado, pero ya tienen un número de casos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Acuérdense que iba a aumentar todo ahora el día 2 y un tribunal paró, pero eso está en apelación y en cualquier momento de nuevo reactiva el aumento de precios. Es decir, que todo el que esté pendiente de pago, de hacer una petición, que termine su proceso con todo, que no espere, que no lo deje. No, pero licenciada, así como yo voy a hablar algo con usted ahora, a la gente entonces, que se ponga en contacto con la licenciada Cecilia Medina, que esto ha cambiado drásticamente. Lo que, la teoría de enero, de febrero, hoy, está totalmente diferente. Entonces, ¿cómo hacemos la cita con usted? Usted está en H, digamos. Sí, estrictamente por cita, al 809-241-3363. Ahí estamos a las órdenes. Bien, muchísimas gracias, licenciada Cecilia Medina. El próximo miércoles estará aquí con nosotros nuevamente.